Hola, mi amigo de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos una vez más a otra entrega más de mi canal. Como saben, yo soy Ken Kimberly y el día de hoy estoy por algo diferente a lo que siempre hago. Estoy por aquí para informarle, como dice el título. Bueno, me acaban de informar que estoy positiva de COVID-19. Sí, en plenas navidades, en plena época donde muchas de mis familias ya tienen el pasaje comprado para venirme a visitar y resulta que salgo positiva a COVID. ¿Quieren enterarse exactamente qué pasó, cómo fue, qué sentí, por qué me hice la prueba y cómo supe que estaba positiva? ¿Quieren saberlo? Quédense ahí. No sin antes darme like. Si te gusta mi contenido, dale a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo un video. Suscribirte, muy importante si no te has suscrito. Subo mucho contenido importante de todo tipo, principalmente de ropa, de comedia. Así que, nada, te invito a que te suscribas y nada, quédate ahí. ¿Empezamos? Bueno, estamos aquí. Les voy a contar todo. Antes de empezar, les voy a decir que yo soy una persona muy cuidadosa. Siempre uso mascarilla donde quiera que salgo. Uso mis guantes. Siempre me estoy lavando las manos. Usando sanitizer. O sea, no fue por descuido, ¿ok? Y ya estoy entendiendo como que esto a todo nos va a pasar en algún momento. Segundo, estoy vacunada. Tengo mis dos vacunas. Mis vacunas fueron las modernas. Me pusieron modernas. Y no me he puesto la tercera. Esa estoy en duda. Pero sí tengo mis dos vacunas. Nada. ¿Qué pasó? ¿Cómo decidí hacerme la prueba? Hace como una semanita, mi hija se estaba quejando. Mi hija tiene 10 años. Que tenía mucho dolor de cabeza, que le olía la cabeza. Y nada, leí medicamentos. Y de momento, de un día para otro amaneció así, ya congestionada, como si fuera el flu. Como gripa. Y bien mocosa y todo, pero no le dio fiebre. Seguía activa. Simplemente que no se sentía bien. Pensé que era una simple gripa. Y nada, todo normal. Pero después, a la siguiente semana, hace dos días, yo empecé a sentirme como que sentía como que taquicardia. Mucha taquicardia. Esa taquicardia yo la empecé a sentir cuando me pusieron mi primera vacuna y la segunda también. Uno de los síntomas que sentí fueron taquicardia. Supongo que como te ponen el virus, pues uno lo afecta, pues yo pienso que es. O sea, si me diera el COVID, como ahora, pues sería eso, la taquicardia. Tienes mucha taquicardia. Dos días con dolor de cabeza. Mucho dolor de garganta. Y guau, qué raro. Pero entonces, ya, segundo día, empecé a sentirme decaída, cansada. Y sentía como ese escalofrío por dentro. Ese frío así como cuando tú sientes que estás caliente por dentro, como que tienes fiebre interna. Y que siente el cuerpo cortado. Y era domingo y ya me tocaba trabajar lunes. Y no podía faltar. Allí, o sea, no puedo faltar porque no me dan puntos y después siento cantidad de puntos, te pueden despedir. Y yo dije, mejor voy a mi trabajo. Allí tienen la prueba rápida de 15 minutos. Perdón. Y le digo cómo me siento y que me hagan la prueba. A ver, prefiero descartar que no es nada y que está todo bien y no ir a contagiar a otras personas. Y pues fui al trabajo, le llegué y le dije, mira, no me siento bien. Me gustaría que me hicieran la prueba simplemente para descartar, ya que tienen la prueba rápida acá. Me dieron, claro, fui a hacerme la, me dieron, pasa, ve, tengo mucha picazón de garganta. Y me hicieron la prueba. Recuerdo que entran, ponen los guantes, pa, 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 sacan las cositas. Me hicieron por el retito de la nariz. Me hicieron por el otro. Pensé que iba a doler más, pero aguanté ahí como que. Disculpen. Porque. Uf. Demo un segundito, voy a tomar agua. Bueno, disculpen. Como vieron, uno de los síntomas es la tos. Es como esa picazóncita ahí. Y me va a contocer. No tenía tanta tos, pero ahora me está atacando más también como estoy hablando. Puede ser. El dolor de cabeza no me duró dos días. Ya después no me ha dado más dolor de cabeza. Anyway. El caso fue que fuimos. Me hicieron la prueba. Lo voy a dar la foto por acá. Porque es como una pruebita pequeña de embarazo, pero dice COVID-19. ¿Verdad? Él mezcló lo que sacó de mi nariz con un líquido. No sé si era agua. Lo mezcló, lo mezcló, lo mezcló, lo mezcló, lo mezcló, lo mezcló. Y ese líquido, entonces lo echó en el rotito, como la prueba de embarazo. Estuvo hecha el pipí. Cuando va a hacer la prueba de embarazo, pues ahí echó ese líquido. Y me dijo que en 15 minutos. Cuando veo que está, se siente esperar. De momento hace así, lo mira y me dice, ¿Quién es tu supervisora? Yo le digo, tal. Hace así. Mira otra vez. Me dice, cinco minutitos más. Sale. Cierra la puerta. Así. La puerta estaba abierta antes. No, pues ahora me encerró. Y yo, esto está raro. Hago así, espero. Y la tentación. Y hago así, me acerco y veo la prueba. Y la prueba es como la de embarazo. Tiene una rayita ya rosita. Y la otra ya estaba oscureciéndose. Ya estaba saliendo. Se veía la segunda rayita. Pero parece que estaba esperando que se oscureciera. Y dije, mierda. Si esto es como la prueba de embarazo, eso es positivo. O sea, pero yo tenía mis dudas. Yo decía, eso tiene que ser. Porque es como una prueba de embarazo, lo único que dice COVID-19. Dice, sí, pap. Le tiré una foto y volví y me senté. Y cuando entra, le digo yo, falta mucho. Me dice, estás positivo. Y yo, what? Y dice, sí. Digo yo, no. Ah, no. Yo pensé que era, yo digo, bueno, la vacuna, eso no me va a dar. Aunque yo sé que te da aunque tenga la vacuna. Pero, qué sé yo. Tanto tiempo y no me había dado. Y yo no pensé. Dice, como que tú nunca piensas como que sí que te va a dar. Y yo, what? Dice, sí. No, empecé a llenar todo. Y me dijo, tienes que estar afuera 10 días. Toma mucha Tylenol. Mucha agua. Y nada, no me dieron ningún papel porque eso fue en el trabajo. Me dijo, vete. Te vamos a pagar los días. 10 días en tu casa. Vienen 10 días más. Y yo, ok. Me cortaron hasta la salida. No pude ni mirar para el lado. No te dejan mover ni ir para ningún lado. Ni hablar con nadie. Te cortan hasta la salida. Bye, bye. Nos vemos. Te dan tus cosas y te fuiste. Y ahí yo todo el camino. No puede ser. Dios mío. Todos en casa. ¿Qué les voy a decir? Pues llegué y rápido. Ya mi esposo se estaba sintiendo mal. Mi esposo empezó con síntomas igual que yo. Pero en su trabajo no hacen la prueba rápida. Él se fue a trabajar. Dijo que se sentía mal. Y él viró temprano. No se quedó en el trabajo. Pero no le hicieron la prueba. Entonces yo le dije, yo me la hago. Si yo salgo positivo, tú ahí te la haces. Porque si yo estoy negativo, tú lo más seguro estás negativo. Cuando le digo, mi amor, salí positivo. Él rápido cogió a los niños y se fue al hospital y se fue a hacer la prueba. Pero a ellos le tardaba más. No tenía la de 15 minutos. Pienso que venía a tener a todo el mundo esa prueba. Me dijo que es cara, no sé. Porque no todas las empresas la tienen. Mi empresa, gracias a Dios, la tiene. Pero en el hospital le dijeron que le enviaban los resultados por email de 24 a 48 horas. No fue al hospital como tal. Fue un lugar ahí que la hacen. Un centro. Que le enviaban de 24 a 48 horas. Y nada. Pasó. Las 24 horas. Pasaron como 27 horas, algo así. A la primera vez que le llegó el email fue a la niña. Decía positivo. Después, ok. Los dos hijos. Yo tengo una niña de 10. Y tengo otra. Esa no es de mi esposo. Tengo otro. Con mi esposo de Max que tiene dos años. Ese es de nosotros dos. Y él tiene dos hijos más que vinieron a visitarnos. A pasar dos meses con nosotros acá. De una de 15 y uno de 11. Y les llegó a yo primero. Y resulta que él le llega y le dice que está positivo. Yo. What? Si ellos están positivos, yo estoy positivos. Todos estamos positivos. Después llegaron las demás pruebas. Y sí, salimos todos. Todos estamos positivos. Mi esposo, todos. Lo increíble es que, miren. Por eso yo digo que se propaga tanto. Porque hay tantas personas sintomáticas. Yo tengo síntomas. Mi esposo tiene los mismos síntomas que yo. Dolor de cuerpo, cansancio, el cuerpo cortado. Si no tomamos la pastilla. Cada ocho horas tan pronto empezamos a hacer el efecto. Tenemos, se nos sube la fiebre. Ya no huele. No tenemos olor desde ayer. El tercer día ya perdimos el olfato. Nada de olor. No tenemos gusto. Yo no tengo sabor a las cosas, pero puedo sentir la sal. O sea, yo cocino algo y hago así y siento la sal, la pura sal. Pero no puedo desgostar. No siento el sabor de tal, como tal. Pero no huelo nada. O sea, me di cuenta que olía el café, huele todo, nada me huele. Mi niño hizo caca, mucha caca. Y no me olía nada. O sea, realmente. Puse el pan, pero así y absolutamente nada. Ahí lo supe. Pues esos son los síntomas que tienen. Yo siento, mi esposo también. Pero los niños no tienen. O sea, la niña, como le dije, la semana anterior sí estaba malita. Ahora mismo ya está bien lo único que tiene es la gripe. Los dos, la niña de 15 años, ella sí siente como una gripecita. Y un poco congestionada. Y tiene un poco de calentura también. Pero los dos, más de dos años y el de 10, no tienen absolutamente nada. O sea, nada. No tienen ningún síntoma. Andan jugando, brincando, como si nada. O sea, que por eso te digo que hay muchos niños asintomáticos que van a la escuela y contagian a otros porque no tienen síntomas. Pero si van a la casa y entonces contagian a los adultos. Que son los que sentimos los síntomas. Y de la prueba que digo que hay que cuidarse mucho, ponerse mascarilla y protegerse. Porque es increíble la cantidad de personas asintomáticas que hay. Hasta ahora estamos bien. Estamos en el tercer día de la enfermedad. Tercer día que sepamos con los síntomas. No sé si los niños fueron primeros. Realmente no sabemos quién fue primero. Pero realmente sí. Y hasta ahora eso. Apetito. No hemos perdido el apetito. Aparte de que, como les digo, no olemos, no tenemos sabor. Nada. Sí, el cansancio. Y nada, tenemos que... Estamos tomando mucha agua. Nos estamos hidratando mucho. Mucho té de manzanilla. Con limón. Mucho agrio. De naranja y esas cosas. Tomando nuestra pastilla muy importante cada cierto tiempo. Esa tos, sí la tengo. No me ha vuelto a dar el dolor de cabeza. La taquicardia la tengo. Me va y me viene. Pero fuera de ahí, más nada. Le pedimos a Dios que todo siga así. Que no empeore. Ya después lo mantendré al tanto en mi ticto. Si no me siguen en ticto, vete a seguirme. Lo mantendré al tanto de los síntomas de cómo seguimos. Y nada. Realmente es fuerte porque toda mi familia, el resto de mi familia tiene pasajes comprados para venir ahora. Para pasarla con nosotros el 25. Es horrible. No lo voy a poder ver. Voy a tener que decirle que se quede en otro lado. Y ni modo, no lo voy a poder ver. Vamos a tener que nosotros pasar lo que vivimos aquí, todo lo que tenemos que hoy, pasarlo juntos en casita. Y de verdad, ah, el dolor de garganta. Tengo mucho, mucho dolor de garganta. Es incómodo poder hablar corrido porque me pica mucho. Y me duele, me duele bastante. Y nada, solamente quería informarles de eso. Que se cuide mucho aunque estén vacunados. No crean que tengo la vacuna, soy inmune. No. O sea, cuídate mucho. La vacuna solo ayuda a que no te dé tan fuerte. Pero no es bueno que te dé porque tienes que aislarte y dejar de compartir con otras personas. Si uno lo hace, puedes contagiar a otras personas que sí le puede dar más fuerte. ¿Ok? Nada. Lo voy a dejar aquí porque el resto me está haciendo muy, muy difícil. Es decir, hablar. Y nada. Eso es lo que está pasando, mi gente. Cuídense mucho y pónganse su vacuna. Esto no es juego. Y ahora con la variante, ¿cómo se llama? O el cron, cron. ¿Qué hay? Que se propaga súper más rápido. No sabemos dónde va a llegar esto. ¿Ok? Así que nada. Cualquier dudita, pregunta, déjeme en la cajita de comentarios. Yo les estaré respondiendo. Los estaré leyendo. ¿Ok? Los quiero mucho. No te vayas. Regálame tu like. Si te gustó el video. Así me ayudas. Después de este esfuerzo que acabo de hacer. Para comunicarle a ustedes lo que está pasando. Regálame tu like. Dale a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo un video. Comparte este video para que pueda ayudar a otras personas a informarse. Y. Nada. Dale a la campanita. Los quiero mucho. Y será hasta la próxima. Si Dios me da vida y salud. Y me ayuda a salir de esta. Los quiero. Bye.